En esta tarde noche le tocó el turno a los chicos y chicas de K-Pop Donde estuvieron ofreciendo a los vecinos sus distintas coreografías Dentro de los grupos que nos estuvieron acompañando Tenemos a las chicas de Blood Fist Los chicos de Kami Kase Dance Y el cierre con música en vivo a cargo de Camila Lombardo Agradecemos a la Municipalidad de San Luis por este espacio Al Intendente Sergio Tamayo por apoyar el arte y la cultura de los jóvenes ¡Suscríbete!